Con actividades a beneficio de la iglesia principalmente y de grupos como el Cuerpo de Bomberos de Jalapa o escuelas del municipio con la venta de boletos para el baile del 17 de marzo invitan a las autoridades municipales a disfrutar de las fiestas patronales en Banderilla Al respecto, el alcalde David San Gabriel comenta Vienen nuestras fiestas patronales, las cuales esperemos les agrade a la ciudadanía y invitamos a todos los amigos de la zona conurbada, Jalapa, Jilotepe, todos los municipios y de los que quieran venir del estado van a ser tres días de actividades fuertes Del día viernes 17 empezamos con un baile popular con los superlamas el cual es un evento de aportación social la taquilla casi todo va a ser 100% para la iglesia, para sus capillas al Cuerpo de Bomberos también le vamos a donar unos boletos para que se apoyen en algo y algunas escuelas deportivas que por ahí andan buscando algún financiamiento para sus eventos que van a tener durante el año El respaldo de las autoridades municipales a este evento religioso es respuesta a una demanda popular Además, se busca que las actividades fortalezcan la reactivación económica en el municipio y se tenga la seguridad de un evento para el disfrute de la familia Luis Antonio Leonor Ortega, RTV, más noticias